Hola que tal, muy buenas noches, soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Son las 7 de la noche del 3, del miércoles 3 de febrero del 2016. Y no sé si es que esta fecha, bueno esta fecha es de memorar, porque bueno ya es de noche y estoy comiendo pues mi cena aquí en mi casa, con mi madre. El día de hoy es un día especial porque es el 3 de febrero, y el 3 de febrero aquí se celebra en algo que se llama Setsubun. Setsubun, no estoy seguro de los kanjis, pero Setsubun vendría a ser, podrías verlo tú de diferentes maneras. Es el último, se celebra por ser el último día de, ah, arigato, se celebra por ser el último día de invierno, 3 de febrero, o podrías verlo también la celebración del primer día de primavera. Entonces, eso se llama Setsubun, es la terminación de una estación, la terminación de una estación del planeta, que es invierno, y empezamos ahorita Haru, que es primavera. No es que lo hagan todos los cambios de estación, entonces por ejemplo para cambiar estación de invierno a primavera se hace Setsubun, pero no es que haya un Setsubun por cada cambio de estación. Hay otros eventos por cada cambio de estación, pero no precisamente por, no se hace Setsubun a cada rato, a cada cambio de estación. Con este en mente, en día de Setsubun se hacen varios rituales, especialmente en los templos. No les he mostrado porque, bueno, justo cuando sucedieron esos eventos, o son muy de noche, o yo estoy en clases. Entonces, les muestro más o menos. Esta es la máscara de Oni, que es un ogro, y esto representa más o menos como el demonio. Ellos dicen, y una persona se va a poner o se va a vestir de Oni, es decir, de un ogro, y esa persona va a interpretar el papel de demonio. Entonces, la gente lo que hace es lanzarle mame, que son frijoles, algún tipo, es decir, un tipo especial de granos, así, estos de aquí, y la gente en los templos, pues, a ese Oni, a ese demonio, lo que hacen es le lanzan, pues, el mame, le lanzan los frijoles diciendo una frase. Which is the phrase you say when you say mame, mame la de ta o... Goawe. Ajá, demo, eh... Oni wa soto. Fukuauchi. ¿De qué significa? No, eh, nijongo de... Nijongo de... Ah, nijongo de... Fukuauchi, oni wa soto. Moikai. Fukuauchi. Fukuauchi. Fuku. Fukua... Fukua... Happy, né? Fuku. Fuku. Happy. Ah, Fukuauchi. Coming. Ajá. Oni, né? Ajá. Bad things go away. Oni ga... Ah, Oni wa soto. Oni wa soto. Ok, la traducción lo que me acabo de decir es, like, fuku wa uchi, like, fuku wa uchi, ah, y lo que dice... Oni ga... Oni wa soto. Oni wa soto. Ah, soto es afuera, Oni es demonio, demonio o malas cosas, malas experiencias, lo que sea. Oni, afuera. Entonces, lo que quiere decir en esta frase es, mientras le lanzan los frijoles al pobre demonio, al Oni, le dicen, Oni, vete afuera. Las cosas malas que se vayan afuera. Ah, que se vayan afuera. Y fuku, que felicidad uchi. Uchi es como casa, como ie. Entonces, que venga la felicidad y todo lo demás. Entonces, ese es uno de los, de los frijoles que se hacen. Otra cosa, es este, que también se come un sushi especial, por Setsubun. Y ese, y ese, ese sushi especial, es un tipo de, ¿cómo se llama el león sushi? Makizushi. Makizushi. Demo, demo, blanca, es como, el león, el, el, ehonmaki. 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 Ehonmaki sushi. Entonces, no sé si les enfoco aquí el, el libro más o menos, lo que quiero mostrarles. Este, estos son los varios tipos de sushi que hay. Este es el libro Genki 2 que estamos utilizando. Ah, y en una de estas, dice que hay varios tipos de sushi. Hay el, Niki, ni, nigiri, nigiri sushi. No, nigiri, si, nigiri sushi. El nigiri sushi es ese sushi que, que, que ven como que el pescado está crudo y le ponen, este, tienen esta forma de estos dedos, así como que está curvo, así, el pedazo de pescado, o de, de pulpo, lo que sea. Y, o de, anguila y lo que sea, y debajo el arroz. Ese es el, nigiri sushi. El siguiente, tiene más o menos esta forma de aquí. No sé si pueden verlo enfocado bien. El siguiente es el, maki sushi. El maki sushi es, rollos, rollos como los que estamos comiendo ahorita. ¿Ya? Pero eso les voy a explicar otra cosa, otra cosa después. Este de aquí es el, tem, temaki sushi. El temaki sushi, es un sushi que luce más o menos así, lo haces tú mismo con tus propias manos en forma de conito. Tú coges los materiales y te haces esto mismo y te lo comes. Y, después de esto, hay el, chi, chish, chirashi sushi. El chirashi sushi, es un sushi que se come dentro de una, de un patecito, de una bandeja así japonesa. Y aparte de eso, pues hay unos restaurantes que es el kaiten sushi. El kaiten sushi es conveyor belt sushi, o sushi que se mueve alrededor de todo el restaurante por una cinta, por una cinta transportadora. Entonces lo que tú haces es coger el plato que te gusta y lo tomas, y después lo coges este, y te lo, te lo comes en, 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 en tu mesa. Y después este, la gente, bueno, los que, los dueños del bar van a saber ya cuando te acabes, cuando acabes de comer, pues van a saber que es lo que comiste, y respecto a eso, eh, van a hacerte la cuenta. Pero el especial de hoy, el sushi, se llama, eh, Ejon maki. Ejon maki sushi, es como que, es como, más o menos como el té maki sushi, pero es, 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 es maki sushi, como este de aquí, pero es largo, no son cortitos como estos, de hecho mi madre acaba de cortar los dos, Ejon maki sushi, los cortó en pedacitos, y estamos comiendo ahorita, en forma de maki sushi, pero usualmente, esto se come, el, el maki, el Ejon maki sushi, es largo, y te lo comes en distintas direcciones, entonces, dependiendo del año, o, de, hay una forma especial de comerlo, pero lo comes así, o sea, este es el sushi, y, es largo, entonces te lo metes a la boca, así, de esta manera, y apuntas, bueno, a una dirección, o algo así, eso, hay una forma especial de comerlo, pero no lo vamos a comer así, el día de hoy. Quería mencionar eso, y finalmente, pues bueno, la sopa de miso, y de que están hechas las, este sushi, entonces hay, sushi, lo que le rodea, pues es nori, anguila, este de aquí tiene, no, perdón, lo que le rodea no es anguila, es este, alga marina, este de aquí es eel, anguila, huevo, tamagoyaki, y un poquito de cucumber, ¿no? Cucumber, yeah, cucumber, es un tipo de hoja, dice, es como que más o menos, un tipo de pepinillo, así, este de aquí, tiene tuna, atún, tiene un pedacito por ahí, de pulpo, que no les puedo mostrar ahorita, porque está ahí dentro, un poquito de, de, de cangrejo, carajo, no me sale español, de cangrejo, huevo, y lo mismo, este, una especie de pepinillo, arroz, y obviamente lo rodea, el, el, la alga marina, y este pues, creo que sí, es lo mismo, es lo mismo, ensalada, y nunca puede faltar, mi poco, ah, la salsa de shoyu, no puede faltar, aquí, nunca puede faltar, y bueno, mi poca de agua, y mi toni, que es mi leche de soya, siempre me la acompaño, con leche de soya, de cualquier, de cualquier sabor, pero siempre acompaño, con leche de soya, ya que es caro en Ecuador, pues, voy a hartarme, de leche de soya, aquí todos los días, ah, los años aquí en, los años aquí en Japón, pues, cada uno de los años, tiene un animal, el día, este año 2016, ah, pues si no lo sabían, el 2016 es el año bisiesto, es decir, que febrero tiene 29 días, es el año especial, y el 2016, también es el año del mono, entonces, la persona que se convierte en oni, la persona que se convierte en ogro o demonio, no es cualquier persona, es una persona, que haya nacido en el año del mono, años anteriores, entonces, este año de aquí es 2016, es el año del mono, entonces, como, como, como los japoneses, tienen un ciclo, tienen un ciclo de animales, del mono, la serpiente, el dragón, los diferentes animales, es un ciclo, es un círculo, entonces, cada cierto tiempo, cada ciertos años, son los años del mono, entonces, fue el 2016, no sé qué otros años hayan sido, este, los otros años del mono anteriores, pero las personas, como hoy es, como hoy es el año del mono, como este año es el año del mono, las personas que hayan nacido en el año del mono, años anteriores, años anteriores del mono, este, se convierten en oni, se convierten en ogros, y a ellos son los que hay que lanzarles, este, las, la, el mame, que son los frijoles, entonces, son personas que pueden tener, como que 20 años, no son niños, no pueden ser niños, tienen que, lo mínimo, tienen que tener 24 años, y de ahí van subiendo, tal vez unos 40, o después 60 años, algo así, entonces, esas personas se convierten en oni, ah, y también me olvidé de decirles que, este, respecto al sushi, el sushi se come, y tienes que pedir un deseo, pero ese deseo, este, no es cualquier deseo, tiene que ser, bueno, puede ser cualquier deseo, dentro de la categoría, de algo que no quieras, o de lo que quieras deshacerte, es decir, entonces, por ejemplo, quiero deshacerme, de mis malas calificaciones, entonces, pides ese deseo, mientras te comes el sushi, obviamente no dices tu deseo, lo piensas, mientras te comes el sushi, dice, quiero deshacerme, de las malas calificaciones, y es algo, es ese deseo, de lo que quieres deshacerte, entonces, este, te comes el sushi, pensando, y pidiendo ese deseo, fervorosamente, usualmente, cuando nos preguntan, un deseo, pues es algo, usualmente, es muy fácil pensar, en algo que queremos, o que nos hace falta, pero en esta vez, tienes que, se activa un poquito más, el cerebro, y te despierta un poquito más, y te pones a pensar, te hace pensar, qué es lo que no necesito, entonces, para algunas personas, puede ser muy fácil, para otras personas, puede ser muy difícil, pensar en algo, de lo que quieren deshacerse, entonces, yo todavía no he comido, y quiero comer esto, pensando en mi deseo, también, se pide un deseo, eso, y eso es lo que quería mostrarles, entonces, me, o sea, me siento mal, por no poderes haber grabado, ningún tipo de evento, pero los eventos, aquí por ejemplo, hay un evento, que va a pasar, no me acuerdo, creo que en Kioto, pero es a las 11 de la noche, recién va a empezar, y el último tren, recién, o sea, el último tren, sale como el que a las 11 de la noche, y el evento recién empieza, a las 11 de la noche, entonces, como que, me estoy arriesgando, y encima, bueno, y encima, pues estoy en clase, y todo lo demás, mañana no tengo clases, mañana jueves no tengo clases, pero, bueno, este, igual, no les puedo, no, 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 no podía compartirles ese evento, entonces, ahí más o menos, les compenso, con lo poco que puedo, y con mi cena que tengo el día de hoy, no es un video muy interesante, pero, es lo que quería mostrarles, un poco más de la cultura japonesa, Oni, el ogro, Mame, que son los frijoles, y se le lanzan al demonio, entonces, otra vez, que se vaya el demonio, Oni wa Soto, que el demonio se vaya afuera, o las cosas malas afuera, Fuku, que es felicidad, Fuku wa Uchi, que venga la felicidad, o algo así, entonces, yo también, pues, les deseo que, les venga la felicidad, sean Genki, es decir, sean, sigan bellos, sigan, sigan, bueno, que la pasen bien, Genki, como que la pasen bien, aunque, buena suerte, cuídense, y eso es lo que les gustaría compartir el día de hoy, gracias por seguirme otra vez, y me voy a permitir, con su permiso, permitirme esta cena, gracias por otra vez, por acompañarme, yo soy Byron, ecuatrina Japón, y comenta, comparte estos videos, y pásate por mis otros videos, a ver que encuentras, ok, gracias otra vez, soy Byron, ecuatrina Japón, y nos vemos la próxima, adiós, chao,